Hola amigos, hoy vamos a hablar, hoy vamos a tener un día de clínica de orquídeas y clínica de orquídeas hoy quiero tratar el por qué las hojas amarillas, que muchos de ustedes se pueden encontrar con plantas que están amarillas, ya que veo esta, pásame esta, esta, pásame esta, empecemos, listo, aquí estamos viendo, este es un pleurotalis tarántula, este pleurotalis tarántula, pues aquí vemos una hoja amarilla, esta hoja amarilla, pues seguramente es la hoja más vieja de toda esta generación, listo, pero quitémosla, vamos a quitarla, entonces uno simplemente me gusta quitarlas con la mano principalmente, para que no generemos cortes, para evitar tanto contagio de virus de una planta a la otra, pero en todo caso, si ya le quitamos la peor, que era la focal, la más amarilla y la más fea, hoy estamos viendo una planta que está amarilla, que está amarilla como general, ¿por qué? entonces, sabiendo que está en alma del bosque, porque está amarilla, si en alma del bosque es el cultivo perfecto, no, aquí hay problemas, aquí estas colecciones tan grandes, obviamente es difícil pegarle a toda una colección de cómo se manejarían 5.000 plantas diferentes, eso es muy difícil, encontrar el hábitat a todas las plantas, para mejorar el color de esta planta, hay dos formas para mejorar el color de esta planta, uno, aplicarle nitrógeno, un abono nitrogenado, esa sería una estrategia, pero realmente no es deficiencia de nitrógeno, porque todo el cultivo tiene un color más verde que este que tiene esta planta, lo que pasa es, seguramente, que esta planta se encuentra en un lugar más iluminado de lo normal, entonces, para corregir la amarillez de esta planta, coloquémosla en un lugar un poquito, con un sarán más oscuro, para que así tengamos menos luz en estas hojas, y ellas solas van a coger color, el color amarillento, muchas veces es sinónimo de exceso de luz, o de falta de nitrógeno, para el caso, es exceso de luz, porque el resto de las plantas del cultivo, están más o menos de buen color, listo, entonces, esta amarillez, es una amarillez por exceso de luz, eso es una de las amarillezes, y es una amarillez, digamos, generalizada en toda la planta, ahora, vamos a ver esta prostequea, esta prostequea, aquí la estamos viendo, está feliz, mire, mire la hoja brillante que tiene, esa es la expresión de la planta de felicidad, de que está matada, está viviendo en un lugar ideal, porque todas sus hojas están brillantes, y de un excelente color, está floreciendo bien, va a crecer mucho más, la flor va a llegar hasta por acá, y se ve que la planta está creciendo muy bien, pero vemos una hoja amarilla, amarilla, cuál, entonces tenemos que, antes de juzgar, que le echo a esta hoja amarilla, para ver qué hacemos, que yo le echaría cuchillo, pero que le echaría yo a esta hoja, entonces vamos a analizar el por qué, entonces aquí vemos un brote nuevo, vemos que estos son los padres de este brote, y vemos que este brote, que estamos viendo en la hoja amarilla, es el más viejo de toda la planta, está en el centro de la matera, si lo vemos por este lado, está en el centro de la matera, esta hoja amarilla, entonces cuando yo tengo colores amarillos en la hoja, en las hojas, en los pseudobulvos más viejos, puede ser por dos causas, uno, por deficiencia de potasio, o por una deficiencia de magnesio, entonces esta para mí, es una deficiencia de magnesio, porque normalmente las deficiencias de potasio, es que solamente se ven las puntas amarillas, aquí vemos prácticamente toda la hoja, y se podría ver una UV invertida, que aquí no se ve, pero esto debe ser una deficiencia de magnesio, entonces, ¿qué tenemos que hacer? si vemos en todo el cultivo, que las hojas viejas, son las amarillas, quiere decir que yo, en mi plan de fertilización, en la estrategia mía de abonamiento, tengo que aumentar la cantidad de magnesio, o la frecuencia de magnesio en el mes, hasta ver que las otras plantas que van creciendo, no se siguen poniendo amarillas, y cuando ya no se sigan poniendo amarillas, esa es la dosis ideal para mi cultivo. Ahora, ¿el magnesio, de qué forma se puede aplicar magnesio en las plantas? El magnesio es un elemento muy móvil en la planta, o sea que cuando nace un brote nuevo, como es este, ahí mismo, las hojas más viejas, se van rápido ese magnesio al brote nuevo, entonces, por eso se ve en las hojas viejas la deficiencia de magnesio, entonces, ese es el síntoma. Ahora, uno aquí, lo que puede hacer es quitar la hoja, y quedó sano el problema, ¿correcto? Pero, esto no se puede arreglar, quita y quita hojas, porque vamos a acabar con el cultivo pelado, entonces, yo tengo que mirar todo mi cultivo, si veo las hojas viejas, las más viejas, más amarillosas, quiere decir que tengo que mejorar la aplicación de magnesio en cantidad y en frecuencia. Muy bien, ahora vámonos para esta otra planta, aquí estamos viendo, esta es una varsevitzela marginata o cocleantes marginata, aquí vamos a ver el orden de la planta, donde vemos hijo, aquí vemos el hijo, aquí lo vemos, más grande que su papá, papá, y abuelo, hojas amarillas, ¿qué pasa? es muy parecido a la prostequea que acabo de ver, hojas amarillas en la parte vieja de la planta, si yo quito, yo muestro esta planta, sin estas hojas, la planta es perfectamente bonita, pero aquí estamos viendo también una deficiencia de magnesio, ¿correcto? entonces, esos son los indicadores que me está diciendo que yo, en mi plan de fertilización, puedo mejorar un poquito más el magnesio. Muy bien, vámonos para esta otra, esta es una cateleya miniatura, entonces, la cateleya miniatura, esta composición de esta planta, vemos que la planta se partió en dos, tiene un crecimiento hacia acá, o sea, las más viejas son estas, no sé si acá, las más viejas son estas, dos que estoy cogiendo, aquí están las dos más viejas, y la planta cogió una para acá y otra para allá, o sea, viejo, viejo, más nuevo, más nuevo, más nuevo, la más nueva, viejo, viejo, más nuevo, más nuevo, la más nueva, aquí están los dos crecimientos más nuevos de la planta, y estamos viendo un problema, es de que estoy viendo no las más viejas, sino estas, las más grandes están amarillosas, listo, entonces, estas más grandes, amarillosas, es un mal síntoma de cultivo, porque todas las plantas deben tener un crecimiento creciente, de que las más viejas son las más pequeñas, y las más nuevas como esta, es la más grande, entonces, aquí vemos que este lado está bien, porque el último está más grande que todas, pero este lado está mal, entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir de esta planta? es que tenemos un muy mal sustrato, un sustrato viejo, que la planta está pasada de ser resembrada, entonces, ahora, para que yo la pueda resembrar, yo tengo que esperar, que este último, aquí está, entonces, esta planta está de resembrar, porque los últimos crecimientos, tienen raíz nueva, vamos a arrancarla, y vamos a resembrarla, listo, entonces, entonces, ¿por qué la arranqué? porque estoy viendo, que aquí estoy viendo, las raíces más, del brote nuevo, vemos las raíces nuevas, y ese es mi indicador, para mejorar, porque así es que se puede resembrar, una catleya, y vemos que todas sus raíces, están podridas, porque tienen un sustrato, muy pequeño, aquí, encontramos el porqué, de la mala calidad de la planta, porque vemos un sustrato, que pusieron, absolutamente pequeño, y este sustrato, absolutamente pequeño, no es propio, para catleyas, las catleyas, necesitan un sustrato, grueso, grande, de granometría, de 2 a 3 centímetros, ideal, que es el ideal para catleyas, aquí hay una asfixia radicular, entonces, vamos a resembrar esta planta, en esta materia, entonces vamos a desinfectar la tijera, acordémonos que siempre tenemos que desinfectar la tijera, siempre tenemos que desinfectar la tijera, con calor, para evitar el contagio del virus, de una planta a la otra, y yo tengo que llevar la temperatura a 100 grados, porque es la temperatura ideal para matar el virus, me pegué una quemada la berraca, mejor dicho que quemada esta berraca, me pegué, pero aquí vamos, vamos a limpiarla, a secarla, a enfriarla, vamos a tocar que ya, ya no quema, ya está todo bien, estoy molestándolos, aquí vamos a, entonces vamos a podar, para que sepan, todas estas raíces, de la planta, que están absolutamente muertas, y solamente se van a dejar, las raíces, de buena calidad, quitar todo, todo lo que nos sirve, todas estas raíces, uno le dice, hay que pesar, este como está dañando las matas, nada, no le pasa absolutamente, a esta planta, lo que estamos haciendo, porque antes estamos quitando, todo lo malo que tiene la planta, quitemos estas raíces, que no nos gustan, que botemos esta, aquí ya vamos a quitar, aprovechar, quitamos los musguitos, vamos a quitar, todo lo que no nos gusta, perfecto, vamos a seguir limpiando, listo, 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 ya, una vez, quitado, todo lo que no nos gustó, una vez quitado, todo lo que no nos gustó, aquí veo, como que todavía está larguito, que no vaya a meterse aquí, una vez quitado, todo lo que no nos gustó, vamos a desinfectar, en los cortes, con una mezcla, de casumín con agua, donde, hay un centímetro, por litro de casumín, por litro de agua, entonces, vamos a desinfectar, todo el rizoma, muy bien desinfectado, esto es un bactericida, que vamos a evitar, que, que las heridas, se infecten, entonces, ya tenemos, un crecimiento para allá, un crecimiento para acá, yo podría, casi, o lo podría cortar, y tener dos plantas, yo de pronto, la quiero cortar, vamos a cortarla, sin estrés, para que tengamos dos plantas, y las voy a poner a crecer, de esta forma, para que tengan, un solo frente, listo, entonces, aquí tenemos, este frente, donde está la flor, y las raíces nuevas, y este frente, donde están las raíces nuevas, entonces, voy a poner, la parte de atrás, que la estoy sosteniendo, con las manos, y la voy a poner, contra la matera, correcto, para que, venga, tendremos, vamos a llenar, esto es, con sustrato, este sustrato, es cáscara de pino, y piedra caliza, yo primero, pongo la mata ahí, y voy rellenando, para que, para que la planta, sin tapar el rizoma, sin tapar el rizoma, vamos a poner, esto bien puestecito, el rizoma, es donde están conectados, todos los pseudobulgos, vamos a ponerlo aquí, entonces, el rizoma, se tiene que quedar viendo, ahí se ven las raíces, ustedes ven, se las voy a señalar, para que le tomen, bien la, miren las raíces nuevas, donde están, listo, si las ven, sin tapar el rizoma, y ahora, vamos a coger, osmocote, que es este abono, de lenta liberación, y vamos a poner, al frente, de los brotes nuevos, vamos a limpiar, esta cucharita, que está, más sucia, me aterran, las cucharas sucias, porque me mojan, el abono, aquí aprovechamos, el trapito, que es el pantalón, y vamos a, a echarle, más o menos, esta cantidad, entonces, vamos a echar, que es media cucharadita, la diamos un poquito, la matera, para que no vaya a saltar, los mocotes, hacia el frente, y le ponemos, por el borde, y como son partículas, de pino, tan gruesas, simplemente, con unos pequeños movimientos, se desaparecen, los mocotes, listo, entonces, ya vimos, que esta, amarillez, que estamos viendo, de hoja vieja, es porque, teníamos, un mal sustrato, teníamos, un sustrato, grueso, y era, inapropiado, para, catleyas, tenía, asfixia radicular, todas, todas las raíces, están podridas, y lo hice, la resiembra, ya que le vi, las nuevas raíces, si no le hubiera visto, nuevas raíces, esperaría, a que hubieran, nuevas raíces, para hacer, el procedimiento, que les acabo de mostrar, muy bien, esta es la otra, causa, de por qué, se amarilla, la planta, entonces, con esto, que acabaron de aprender, con la siembra de catleyas, yo quiero que, aprovechen, y se pongan a investigar, y se metan, a la plataforma, online, de Alma del Bosque, ahí tenemos, una clase de catleyas, con más de 30 clases, acerca, solamente de catleyas, cómo se siembra, cómo se resiembra, cómo se parte, cómo se divide, cómo se hace, que brote de nuevo, cómo se induce, la floración, cuál es la luz ideal, todo, absolutamente, todo, lo necesario, para que, aprendas, este maravilloso mundo, de las catleyas, entonces, te invito, a que te metas, a la plataforma, y aprendas, un poco más, sobre ellas, ahora, ahora vamos a mirar, otro ejemplo, aquí vemos un simbidium, y aquí vemos, otro simbidium, los simbidium, mire que belleza de simbidium, mire que hojas, de estos simbidium, y mire este simbidium, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, entonces, entonces, ¿qué les quiero enseñar acá? el color ideal, del simbidium, es este color, y el color, de este simbidium, es un amarillo, permanente, un amarillo, realmente, que vean, aquí estamos viendo, los simbidium, los hijos, más pequeños, la parte trasera, está mucho más verde, que las mamás, que sus hijos, están más amarillos, que las mamás, y debería decir el contrario, o sea, al contrario, de lo que les he enseñado, esto se llama, hambre, este se llama, que falta resiembra, porque aquí vemos, el pseudobulbo, grande, formado, de buena calidad, igual, a este pseudobulbo, si lo vamos a comparar, este con este, aquí vemos un pseudobulbo, más o menos, del mismo tamaño, pero la hoja, llega aquí, y esta sigue, el ancho de la hoja, mide dos centímetros, esta mide cinco centímetros, la hoja de esta, es erecta, y estas son todas, dobladas, caídas, deficiencias de calcio, listo, entonces, por eso es importante, conocer, el momento ideal, de la resiembra, de cual, de todos los géneros, de orquídeas, como esta de Zinvidium, y aprovecho, para decirte, que en la plataforma, tenemos un curso, de resiembra, de Zinvidium, pero así, campeón, donde conocerás, perfectamente, todo lo que hay que hacer, y cuando es el momento ideal, para resembrar Zinvidium, entonces, yo veo este Zinvidium aquí, pues, este Zinvidium está, que bota, las flores, está que sale, con vara floral, este es el tamaño ideal, estos son los potes, ideales de Zinvidium, aquí si yo fuera a quitar, no soy capaz de quitar, esto está más, esto sí es que está, es apretado, esto, esto mejor dicho, hay que dañar, yo la, vamos a dañar esta matera, porque no soy capaz, ni siquiera dañarla, de mostrar, mire, mire esto, aquí tenemos tanta raíz, que el pobre Zinvidium no tiene que comer, aquí no hay un pedacito, de vida en ninguna parte, para poder desarrollarse una raíz, entonces, este es un momento, un Zinvidium que me está, donde hablara, me estaría mentando la madre, ¿por qué? porque me está diciendo, usted, ¿por qué no me ha resembrado? yo necesito espacio, y necesito comida, ¿listo? entonces, y si usted me da comida, y buena calidad, mire como me devuelvo señor, esto es culpa, del manejo, de alma del bosque, aquí falta trabajo, para resembrar, a tiempo, y les aseguro, que el próximo mes, quiero mostrarles, un video, de todos los Zinvidium, recién sembrados, para que vean, el cambio, inmediatamente cambian de color, inmediatamente se ponen bonitos, inmediatamente, quedan felices, porque van a empezar, a crecer y a desarrollarse, lo voy a dejar esto así, porque no tengo, no quiero resembrar todo, porque nos enloquecemos, pero, este es un ejemplo, que les quería mostrar, y a esto, mañana, lo voy a sembrar, y a la planta, no le pasa absolutamente nada, ahora vámonos, para esta otra planta, Bólea Celestis Alba, FCC 90 puntos, Bólea Celestis Alba, FCC 90 puntos, es una planta, absolutamente sensacional, pero si vemos, el centro de la planta, están todas las raíces expuestas, todas las raíces están afuera, esta planta me está pidiendo, más comida, le está pasando la del sin vidrio, a esta planta, le está pasando la del sin vidrio, ahora, estamos viendo que, los brotes laterales, están más verdes, que los brotes, que las partes viejas, que está más amarillo en el centro, porque aquí están los abuelos, y los hijos van creciendo hacia afuera, correcto, esta es una planta, que la voy a resembrar, ya no, pero, y que le debo echar, mucho abono, mucho osmocote, más o menos, a esta planta, le debo echar, una cucharada de osmocote, llenita, para toda esta planta, para que coja buen color, y tengo que trabajar rápido, y voy a decir por qué, porque en agosto, tengo exposición, y esta planta, me va a florecer para agosto, y yo en agosto, necesito que esta planta, esté verde oscura, hermosa, para que tenga más de 25 flores, y así, seguro, me van a decir, Daniel es muy de buenas, que le progresen las plantas todas bonitas, no, eso es programar, eso es trabajar, porque yo sé que en agosto, esta planta, se me acaba la amarillez, porque la va a llenar de buen fertilizante, y porque la planta, la voy a poner, en un lugar, un poquito, más oscuro, para que estas hojas amarillas, se me pongan verdes, listo, esta es la técnica, que vamos a hacer, que me está diciendo, que de pronto, tiene un poquito de excepción, uno de los ejemplos, que yo les dije, que por ejemplo, si esas hojas traseras, son deficiencias de magnesio, o son deficiencias de potasio, esos son tips, que los damos, en los cursos de introducción, de la escuela, donde enseñamos, que estas deficiencias de potasio, se pueden aplicar, hacer aplicaciones, de potasio, una vez al mes, por ejemplo, con nitrato de potasio, tres gramos por litro, o si tenemos deficiencia de magnesio, lo aplicamos con un abono foliar, magnesio, un gramo por litro, todos esos tips, que son muchos, que son muchos, y que son importantes, para tener un balance ideal, en la fertilización, todos esos tips, los vas a conocer, en todos los cursos, de introducción, y de inducción, al mundo de las orquídeas, y además, más especializado, en el curso, del género, del cual estemos trabajando, llámese Simbidium, llámese Catleya, Masdevalia, Drácula, Dendrobium, Sotrofium, Pleurotallis, Escaposephalon, Miltoniosus, Bex, todo lo que ustedes quieran, entonces, te invito a que conozcas, esta bella plataforma, para que, nos sigas, y te vuelvas, un estudiante, de Alma del Bosque, te espero, en esa escuela, bueno amigos, yo pienso que, este, esta es una clínica, campeona, una clínica, que yo sé que les va a gustar, yo sé que van a quedar encantados, yo sé que aprendieron mucho, que les di muchas inquietudes, que les di muchos tips, y que quiero que me sigas, y que sigas mirando mis videos, porque te quiero enseñar, cada día más, y si tú quieres profundizar, métete a la plataforma, sé que te va a encantar, sé que apenas conozcas, ese sitio web, de estudio, te vas a enfermar, y yo voy a estar ahí, para acompañarte, espero que te haya gustado, vuélvete fans de Alma del Bosque, dale like a este video, y hasta la próxima, que estén bien. ¡Gracias!